De un cancho de dos guillones, en Amazonas me vi con más de mil Amazonas. Un poco podrido aplasté a pata y a pisotones, y en alta mar me paré con cincuenta tiburones. Un poco podrido aplasté a pata. Un poco podrido aplasté a pata y a pisotones, y en alta mar me paré con cincuenta tiburones. Un poco podrido aplasté a pata. 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 Un poco podrido aplasté a pata.